La pasión por el lenguaje correcto es lo que ha guiado a Beatriz Escalante a lo largo de su trayectoria, quien con la reedición de su colección, La lengua española del siglo XXI, fue reconocida por la Coordinación Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes debido a su aportación en la preservación de nuestro idioma. Estos libros, como bien apunta su autora, incluyen los nuevos cambios ortográficos de la Real Academia Española, que sin duda resultan de particular utilidad en momentos en que los tecnicismos y anglicismos atropellan el idioma español. Qué buena suerte que se me ocurrió escribir estos libros, porque gracias a esos libros estoy llena de amigos. Les digo de verdad, nunca pensé que el gerundio me hiciera tan querida, nunca, nunca pensé que la gente pudiera quererme a través de los libros que he escrito. En la presentación de esta colección, efectuada en la Sala Manuel M. Ponce de Bellas Artes, se resaltó la labor pedagógica, así como su pericia como narradora literaria. Como ha hecho para poder en una vida tan corta desarrollar tantas actividades, una formación académica solidísima, divulgadora en diversos medios impresos, en su programa de radioeducación gramática inolvidable, escribir libros para niños, haciendo la ortografía, haciendo diccionarios ilustrados, métodos divertidos para jóvenes que ahora han aprendido métodos de romance con la Escuela del Amor, y conseguir realmente una cantidad enorme de seguidores a través de los cursos que da del método escalante, pero también a través de su narrativa. En relación a la distorsión que se hace del idioma en redes sociales, se mostró comprensiva al señalar que es reflejo de una época y circunstancias. Todos los hablantes tenemos derecho a crear formas especiales de hablar, de comunicarnos, que reflejen quiénes somos, nuestra edad, nuestra nacionalidad, el barrio al que pertenecemos, nuestro sexo. O sea que la forma en que se usa Facebook es como escribir telegramas, no amenaza a toda la lengua y a la norma culta, siempre y cuando nosotros, como adultos y como profesores, hagamos que los estudiantes aprecien la multiutilidad del idioma. Si aceptamos las formas de la jerga, el uso vulgar y espontáneo del idioma, no nos asustamos, siempre y cuando no creamos que es la única forma del idioma. Con información de Guadalupe Vallejo y Gabriel Vaquero, e imágenes de José Luis Leone, Notimex.